Con la conquista del torneo Apertura, Guillermo Salas ya tiene tres títulos con Alianza Lima y le tapó la boca al fondo blanqueazul que esperaba un traspié para despedirlo. Antes de golear por 6-1 a Deportivo Binacional en Matute, las estadísticas de Chicho eran impresionantes. Aún así lo discutieron y consideraron que no estaba capacitado para conducir a los grones. Campeón de la Liga 1 y ganador de la fase 2 en el 2022, el joven estratega afrontó esta temporada sin el respaldo de la directiva. Sin embargo, los resultados le dieron la razón. Ganó 23 de los 30 partidos que dirigió. Se impuso en 13 de sus 15 juegos en el Alejandro Villanueva, sufriendo solo una derrota. Registró 60 goles a favor y apenas sufrió 20 en contra. Sin las dudas apuntaban a la competición internacional, en la Libertadores también dejó huella, pues cortó las pésimas rachas de 30 cotejos consecutivos sin ganar, 30 duelos sin sumar de 3 puntos y 20 sin salir victoriosos en el extranjero. Por si todavía hace falta resaltar sus logros para convencer a todos de que es uno de los mejores estrategas grones de los últimos tiempos, obtuvo la apertura con números que superan los 5 anteriores logros en esta primera competición del año. Salas mejoró lo realizado por Jorge Luis Pinto en 1997, Paulo Autori en el 2001, Gustavo Costas en el 2004, Gerardo Peluso en el 2006 y Pablo Benguechea en el 2017. Ahora se puede codear con esos entrenadores foráneos que dejaron una huella imborrable en la victoria. Puede jactarse de que está a la altura de ellos. La gran alegría que se destapó el fin de semana ahora cambia el panorama de Chicho. El representante del fondo, Diego González Poceada, se vio obligado a cambiar de opinión. Hace unas semanas Eric Osorre reveló fue él quien, muy suelto de huesos, aclaró en una reunión que deseaba contratar a otro técnico de más prestigio para dar un paso adelante. El periodista lo retó a que desmintiera públicamente dicha información, algo que no ocurrió. Y tras obtener la apertura a González Poceada, no le quedó otra que felicitar a su entrenador. Chicho Salas es de la casa, es campeón y tiene un récord increíble de partidos. Solo perdimos en casa, lamentablemente con libertad. Fuera de eso, hemos ganado todos los partidos. Este equipo tiene toda la confianza, no solamente de la institución de Alianza Lima, sino de todo el pueblo blanquiazul. Chicho tiene la absoluta confianza de todos. Expresó. Sin embargo, tras la derrota por 2-1 contra Melgar en Arequipa, le pusieron la soga al cuello al joven estratega, el comunicador Christian Barturen. Hasta dio los nombres de sus posibles reemplazantes. Si Alianza en el torneo local vuelve a perder y la diferencia con la U se reduce a dos tantos, Guillermo Salas dejará de ser DT de Alianza. El plan A es Ricardo Gareca para ser técnico blanquiazul. El plan B es José Pekerman. El entorno cercano al DP viene hablando tiempo con el fondo blanquiazul. Aseguró. Nada de ello ocurrió y ahora en redes sociales se habla de una tregua. Los directivos ampliarán el crédito de Chicho en la Libertadores, donde le quedan dos finales. El martes 6 de junio recibirán a Atlético Mineiro y cerrarán la fase de grupos. El 27 en abril frente a Atlético Paranaense. El objetivo es clasificar a octavos de final. Ni siquiera consideran el tercer lugar que los mandaría a disputar la sudamericana. Si fracasa internacionalmente, nuevamente pondrán sobre el tapete la necesidad de cambiar de técnico para afrontar lo que resta de la temporada para darle rodaje a una nueva propuesta con la finalidad de llegar en la plenitud a la próxima edición que opera. El fondo considera que con los fichajes que consiguió este año, el equipo debería jugar mucho mejor, dar más espectáculo. Esa quizás sea la deuda que tiene pendiente el adiestrador de 48 años. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece justo que el fondo blanquiazul ponga en duda la capacidad de Guillermo Salas? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!